Donde quiera que estés Y no quiero llorar He callado este amor Que quisiera gritar Te arrancaron de mí Te llevaron a lejos Le quitaron tu piel a mi piel Entre tanto dolor Entre tanto silencio Sigo aquí sin saber cómo haré Vuelve a mí Que no puedo vivir si no estás Yo prefiero morir que perderte Vuelve a mí Que no existe mi ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más por favor Vuelve a mí Ya no tardes más por favor No me digues así Yo sin ti no doy más Líbrame de tu adiós De esta herida gorda Aquí en mi corazón Voy a daré tu lugar Aunque pase un milagro Siempre te voy a amar Sé que nunca jamás Dejaré de quererte No consigo que ya te perdí Aunque estalle en la tierra Y se acabe mi suerte Seguiría aquí esperando por ti Vuelve a mí Que no puedo vivir si no puedo vivir si no estás Yo prefiero morir que perderte Vuelve a mí Vuelve a mí Que no existe mi ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más por favor Vuelve a mí Ya no tardes más por favor Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Que no existe mi ser un lugar Donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más por favor Ya no tardes más por favor Vuelve a mí Ya no tardes más por favor Vuelve a mí